Música Amigos míos como están sean bienvenidos a un nuevo video tutorial para el canal El día de hoy aprenderán a mejorar sus habilidades en el fútbol como todo un crack Esta serie de tips que les voy a recomendar es bastante chula así que les recomiendo que la hagan de manera detallada Para que así se puedan llevar a sus rivales de una manera increíble Así que chicos vamos a darle con este tutorial Aprende a regatear con cada parte de tu pie Practica regatear en una área de aproximadamente entre 10 a 15 metros Variando tu velocidad y la parte del pie que uses para hacer tus movimientos Procura que la pelota se sienta como una extensión natural de tu pie Deteniéndose, moviéndose y cambiando de dirección a voluntad propia Algunas formas de practicar esto es de la siguiente manera Coloca conos o pequeños objetos en zig zag y luego regatea a través de ellos con la mayor velocidad que tú puedas Tu objetivo es pasar todos los conos sin tirar ninguno ni omitirlo A medida que mejores aumenta tu velocidad Música Levanta la cabeza al regatear Esto requiere muy buenas habilidades con los pies Pero debes trabajar en ellas lo más pronto posible Los jugadores de fútbol más avanzados Saben intuitivamente en donde está la pelota en sus pies la mayor parte del tiempo Lo que les permite mirar hacia arriba Y encontrar el siguiente pase o la siguiente oportunidad de tiro Aunque siempre mirarás hacia abajo ocasionalmente Mientras más puedas tener la cabeza levantada, mucho mejor Practica levantar la cabeza con cada ejercicio de regate que hagas Sobre todo en tus entrenamientos Música Trabaja en ejercicios para manipular la pelota Estos ejercicios simples y rápidos son una gran forma de trabajar en tus habilidades con los pies Incluso si nunca realizarás en sí el movimiento en un partido Para todos estos ejercicios empieza a mover los pies de manera rápida Mientras te mantienes en control Rebota la pelota entre tus piernas como si estuvieras pasándola rápidamente Desde la parte interior de tu pie derecho a la parte interior de tu pie izquierdo Trabaja en usar movimientos pequeños para cortar la pelota de un lado a otro Realiza toques con la parte del empeine de tu pie derecho Dejando la pelota frente a ti Y alternando el mismo movimiento con la pierna izquierda Da un toque con la parte exterior de tu pie derecho sobre la parte superior de la pelota Llevándola hacia la derecha Una vez que hayas rodado la pelota Jala el balón con tu mismo pie derecho de regreso hacia el centro Pasando la pelota hacia tu pie izquierdo Y repitiendo el procedimiento Practica pasar la pelota en un instante Los mejores jugadores saben que el fútbol es un deporte en equipo Si regateas demasiado tiempo te quitarán la pelota cada vez que la tengas Por lo tanto tienes que pasar la misma cantidad de tiempo practicando tus pases Que practicando tus habilidades individuales con los pies Debes poder hacer pases rápidos con un toque y lanzar buenos pases cruzados con dos Si quieres mejorar te recomiendo estos ejercicios Lanza contra una pared para una práctica de pases rápida y fácil Mientras peor pases será más difícil recuperar la pelota y lanzar un tiro de vuelta Pídele a un amigo generalmente un delantero que trabaje contigo en los pases cruzados Párate en una esquina y pídele a tu amigo que señale a donde van tus pases Pídele que empiece a correr y luego haz el pase hacia él de forma que no tenga que interrumpir su paso para atrapar la pelota Piensa en tus áreas débiles y comprometete cada semana a mejorarlas Por ejemplo si quieres trabajar en tus tiros elige de dos a tres días a la semana para ir al campo y lanzar tiros durante una hora Una vez que te sientas bien usa el mismo tiempo para regatear, lanzar pases cruzados o alguna otra habilidad avanzada que necesites practicar Perfecciona algunos regates fáciles y efectivos Calienta pasando tiempo con la pelota tú solo realizando movimientos avanzados Regatea mucho más rápido con precisión para que así el rival no sepa para donde está la pelota y te lo puedas llevar de una manera sencilla Mantén la cabeza ligeramente levantada a medida de que regateas la pelota de forma que puedas ver todo el campo de fútbol Estos son algunos movimientos populares que puedes aprender para que así te puedan sacar de un apuro La bicicleta La elástica Hocus Pocus Corte de CR7 Y la ruleta de Zidane Y bueno bros ahí está aquí les dejo estos consejos para que así puedan mejorar su yoga bonito en el fútbol Recuerda que si eres nuevo y este video te apareció como sugerido te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún contenido que estamos subiendo para ti Me despido chicos soy su amigo el vecino nos vemos en un próximo tutorial bye bye Chau 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 ch